Buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse a nuestro webinar, este ciclo de conferencias virtuales del sector de fleolinfología del Hospital Italiano. Vamos a continuar con el tema de tratamientos endovasculares no térmicos y para el día de hoy tenemos dos invitados, a la doctora Paola Ortiz y al doctor Federico Richter. Nos van a hablar de ablación mecanoquímica y de esclerosis con polidocanol respectivamente. Ahora voy a hacer una presentación más formal. No sé si la audiencia... a ver, tenemos ciento y pico ya que se han conectado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, en el sector donde dice preguntas y respuestas, cada uno de los participantes, el auditorio en general, va a poder hacer sus preguntas y la doctora Fanny Rodríguez va a estar seleccionando esas preguntas para hacerle a cada uno de los expositores. Antes de comenzar, vamos a hacer una serie de preguntas interactivas como para que contesten cada uno. No sé si... vamos a esperar un poquito más porque sigue entrando gente. Tenemos como invitados también en la audiencia, pero que van a hacer algún comentario al doctor Esteban Paulini y al doctor Sergio Cierre. Espero que ellos también se hayan podido conectar. Sí, a Sergio lo veo. A el doctor Paulini todavía no. Bueno, yo hablé con él hace un ratito, así que ya estaba por ingresar. Ya tenemos casi 120 personas. Si querés, Fanny, que comencemos con esas preguntas del inicio y después ya damos comienzo a las presentaciones. Bueno, la primera pregunta es de dónde están conectados a nuestra audiencia hoy. Perfecto, cada uno marca. ¿Quién está del otro lado? Exactamente. Muy bien. Ahí damos un ratito. Ahí va. Bueno, bien. Región Pampeana. Otros países de Latinoamérica. Un alto porcentaje. Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos. Veo que se está conectando más gente. Tengo que seguir adelante porque después, si no, se va a hacer un poquito largo esto. Hay alguna otra preguntita más por ahí, ¿no, Fanny? Sí, como hoy, bueno, uno de los tratamientos no térmicos va a ser la ablación mecanoquímica, que en el primer encuentro no pudimos llegar a hablar. La segunda pregunta es, si en la práctica habitual realizan ablación mecanoquímica en el tratamiento de la insuficiencia venosa superficial. Ya tenemos cerca de 130 participantes. Les vuelvo a contar a todos que en la zona de preguntas y respuestas pueden ir haciendo sus preguntas y la doctora Rodríguez Santos va a ir, va a formularlas después a cada uno de los participantes. Bien, tenemos un 77% de los pacientes que no realizan ablaciones mecanoquímicas. Como práctica habitual, ¿no? Próxima pregunta, creo que hay una más, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los métodos no térmicos que sí realizan de forma habitual? Bien. Ecoesclerosis, tratamiento de emocionacrilato, ablación mecanoquímica o ninguno. Pueden marcar más de uno en esta respuesta si hacen más de uno. Bueno. Bien. Así que la mayoría, era de esperar, casi 90% son esclerosis ecoguiada, si han acrilato, nada. Ablación mecanoquímica, algunos. Supongo que esos ninguno deberán resolverlo en forma quirúrgica. Bueno, muy bien. Vamos entonces a las presentaciones del día de hoy. En primer lugar, nos va a hablar la doctora Paola Ortiz, de Uruguay. Ella es directora a cargo del Centro Venoso SSA de Uruguay y miembra del American Vein and Lymphatic Society. El tema de ella de hoy es la ablación mecanoquímica. Hola Paola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que estés muy bien y bueno, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer, muchas gracias por la invitación a participar. Es un placer y un honor. Tienen un equipo excelente en lo académico y en lo humano. Bueno, o sea que muchas gracias. Espero que les sirva lo que les transmito y a las órdenes con todas las preguntas que les surjan. Bueno, voy a presentar acá la pantalla. Compartirnos tu pantalla y ya empezamos. Bueno, se sigue sumando gente. Vos a buscar tranquila Paola. Vuelvo a repetir al auditorio. Pueden hacer sus preguntas. Sería bueno que cada uno en su perfil ponga el nombre y apellido, sino en la pregunta misma pongan su nombre y apellido para hacer la correspondiente pregunta. La doctora Rodríguez Santos puede hacer la pregunta al disertante. Bueno, ya estás para alargar, Paola. Bueno, no sé si ahí están viendo. Perfecto. Vamos a ver lo que se puede. Bien. Bueno, primero vamos a hablar de ablaciones mecánico-químicas. Como lo dice su sigla en inglés, o MOCA, como más lo conocemos, o sea, por la sigla en inglés. Primero que nada, quiero comentarles de dónde vienen los conocimientos y la experiencia que tengo con esta técnica. Eso es a través de mi actividad académica y asistencial con dos grupos americanos. O sea, todas las pautas que utilizamos son las de American Venus Forum y de American Pain and Nephatic Society. Y tengo la suerte de formar parte de dos grupos muy buenos. Uno es de la Universidad de Wisconsin, que realiza un curso académico y asistencial. El primer objetivo es asistir a los pacientes de esa zona. El equipo está conformado por médicos expertos de Estados Unidos y de Europa también. Todos los años nos reunimos ahí, ellos hace 50 años que están yendo a Honduras y cada año se ha ido perfeccionando. El curso que se ofrece es con créditos, o sea que viene el aval de la Universidad de Wisconsin. Y se asisten 1.500 pacientes por año, o sea, en una semana que vamos a la actividad es intensiva en lo asistencial y en lo académico. O sea, empezamos desde la mañana temprano actualizando temas y con todas las preguntas pre y post de curso, decían. Y tenemos la suerte, y de ahí la experiencia con MOCA, es de que nos donan todos los años 150 catéteres de MOCA, 50 de GLU o de INACIL y CLARIBANE y realizamos a la vez escleroterapia guiada con ultrasonido con el polidocanol que nos llega de Alemania y otros lados del mundo. O sea, es un equipo que a la vez trabaja durante todo el año para la adquisición de todas estas técnicas y nosotros somos point person, o sea, encargados del entrenamiento sobre esas técnicas, además de ofrecerla a los pacientes que lo ameritan. Llevamos más de 800, no, 1.000 más o menos MOCA realizados. No hemos tenido ninguna complicación durante el procedimiento. Y posterior al procedimiento que hay un equipo de seguimiento en la zona, y nosotros también vamos después a hacerles el seguimiento para lo académico, tenemos que hay algunas flevitis como efectos adversos, pero más que nada con la escleroterapia guiada por ultrasonido. Y se han curado muchas úlceras, que es la mayoría de los pacientes que asisten ahí, y la calidad de vida, lo cual es un placer poder ofrecerles estas técnicas. Con el otro equipo que trabajo, que también es Naples Cardiac and Endovascular Center, este equipo es dirigido por el doctor Julián Javier, con también un grupo de expertos en ultrasonido, como es Janis Loves, Candy Hammond y Slaiz Sashas en escueloterapia. Y también desde hace 10 años este equipo va, empezó José Almeida y Julián Javier, y hemos asistido a más de 4.200 pacientes con diferentes técnicas, desde el moca y las tármicas también, y bueno, todo de acuerdo a cada paciente, lo que se le hace, se le ofrece el tratamiento. Tampoco hemos tenido complicaciones durante el procedimiento, y con respecto a las complicaciones posteriores, se ha visto menos de un 2% de trombosis infrapatelares, las cuales se han resuelto con anticoagulantes. Eso es similar a la incidencia de la literatura universal. Con respecto a esta actividad y la otra todas, lo que hacemos es seguir las pautas de American Venus Lymphatic Society y American Venus Forum. Esto no es solo para la actividad, sino para la práctica diaria de todos los médicos en Estados Unidos y en Europa y Latinoamérica. O sea, son pautas que están recomendadas y es bueno seguir. Estas son las que seguimos y son de ABF y ABMS. Primero, cuando nos llega un paciente a la consulta, lo ideal es realizarle la clasificación utilizando el CEAP y PCS score. La CEAP actualmente hace un año se modificó. Tenemos que, además de esa característica, hay que agregarle si es recurrencia, venas varicosas recurrentes o si es una úlcera recurrente y además la corona flebectática. Eso es un nivel de grado de evidencia 1A con respecto a clasificar al paciente y posteriormente el siguiente paso que también es grado 1A de nivel de recomendación y evidencia es la realización del ecodoplar en posición parado. Es importante saber la fisiología, o sea, buscar el sistema superficial, pero también el ecodoplar del sistema profundo, especialmente en aquellos pacientes en los que sospechamos que las venas varicosas puedan tener otra causa o que sean secundarias a una obstrucción ilíaca. O sea, tener en cuenta, de acuerdo a lo que uno ve en la clínica, la distribución de las venas varicosas si pudiera haber otra causa y hacer el ecodoplar del sistema profundo ilíaco. Sabemos que el May Turner puede estar en hasta un 20% de la población. Esos pacientes pueden tener venas varicosas secundarias o venas varicosas primarias. Se sugiere tratar lo superficial primero en ese estadio, C2. Luego, con estos hallazgos, vamos a realizar el ecodoplar, perdón, nuestro mapa venoso, nuestro plan de tratamiento y el diagnóstico, por supuesto. ¿A quiénes vamos a tratar? Aquellos que tienen un reflujo mayor a 500 milisegundos, sin importar el tamaño. Eso también es nivel de evidencia 1A. Y el tipo de ablación va a depender de varias cosas que encontremos, tanto el tamaño de la vena, si es tortuosa o recta, si es intra o extrafasia, y los tratamientos previos. Con respecto a la, bueno, este es el CIT modificado que contamos ahora, que hay que saber actualizarlo un poquito, y el score de BCS, que habla de severidad. O sea que eso es importante para además hablar no solo el mismo idioma todo, sino para poder nosotros ver la evolución en cada una de nuestras clínicas. Los tratamientos, ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, tenemos que la primera opción de recomendación es lo endovenoso. Las ablaciones, tanto tármicas como no tármicas, no tú me sientes, son de elección antes que la cirugía convencional o stripping. Sabemos que en Latinoamérica, no en todos los países, podemos acceder a realizar una ablación endovenosa, entonces dependería de las características sociales, económicas de nuestra región. Con respecto a las ablaciones, la térmica es grado 1b de evidencia, que es el láser radiofrecuencia, y las no térmicas, no tumescentes, tenemos tres tipos que son las aprobadas hasta el momento por la FDA. Moca es una técnica que tiene un nivel de evidencia a tope, y fue aprobada por la FDA en el 2008. La ablación con adhesivos, es un grado 12 de evidencia y aprobada por la FDA en el 2011. Y la ablación con microespuma de polidocanol o paritena, fue aprobada en el 2013 y es una evidencia 12. Estas técnicas no térmicas, no tumescentes, han emergido en una forma aceptable, y es una opción a la tradicional radiofrecuencia o láser, siendo que estas disminuyen los efectos adversos de las otras técnicas, y con un mismo éxito si se hace bien la técnica. Las ventajas son que pueden ser realizadas en la oficina, no hay lesión del nervio, por eso es que tienen un gran valor saber usarlas y poder ofrecerlas, porque tienen no solo eso, sino un buen resultado. Indicaciones, principalmente intra, o sea, todas las venas, incluso malformaciones, tratamiento de perforantes, cada técnica tiene sus beneficios y sus desventajas. Y lo importante es que es un procedimiento seguro, con menos dolor y menos tiempo requiere de tratamiento, con igual índice de cierre de las afenas, si se realiza adecuadamente. Vayamos ahora directamente a la ablación moca, esta ablación genera el cierre de las afenas mediante la acción combinada del químico, del esclerosante, que puede ser el polidocanol o el sotradecol, y de la acción mecánica de la fibra, que gira dentro de la vena generando un espasmo, disminuyendo el diámetro de la vena, y de esa manera el efecto de nuestro esclerosante será mayor, y va a estar inyectado en toda la pared, al mismo tiempo que genera esa micro lesión, por lo tanto genera un cierre mucho más efectivo que una esclerosis o una ablación química sola. Las ventajas de moca, igual que las no térmicas no tumescentes, es que pueden realizarse en la oficina, y no tenemos el disconfort de darle muchos pinchazos al paciente para la anestesia tumescente. No hay lesión de nervio porque no hay calor, es segura, es eficaz, hay muchos estudios que han demostrado su eficacia, se puede usar tanto en extrafaciales como intrafaciales, hay unos estudios muy interesantes que también han comparado radiofrecuencia y moca, demostrando el mismo efecto, o sea, el mismo rango de cierre, con menor dolor pre y post procedimiento. Las contraindicaciones que tenemos es la alergia que puede haber al polidocanol, pero es raro, y el exceso es similar a las otras técnicas. Este es uno de los estudios interesantes que fue realizado por el que inventó este catéter, que es Tal, el ingeniero que lo creó que es John Marano y Mark Whiteley de Londres, que realizaron un estudio de la histología y demostraron cómo el efecto a largo plazo de la acción mecánico-química a nivel histológico genera una lesión con fibrosis que es mucho más perdurable que la que realiza el químico solo. El dispositivo. El dispositivo para realizar una ablación moca o mecánico-química tiene dos partes. Una es la unidad motora, que es similar a un revólver, un GAN, y la otra es la fibra. Es una fibra flexible, menos de cuatro frames, muy fácil de navegar dentro de la vena y manipulable desde afuera. Se va a girar, como muestra ahí, tiene la punta angulada y una vez que nosotros conectamos la unidad motora a la fibra, que se hace cuando ya está la fibra dentro de la vena, gira esa fibra, esa punta angulada, inyectando el esclerosante y generando un cierre, como muestra ahí, completo. La técnica. Lo primero que tenemos que tener cuando vamos a hacer nuestro procedimiento es, como vemos ahí, esto lo cruzamos en Honduras, pero es aplicable a todos lados, nuestra mesa, nuestra mesa estéril, donde vamos a tener el kit de moca, que consta del catéter con la unidad motora, una jeringa y una válvula, que es lo que trae el kit. Después nosotros tenemos que incorporar un kit de micropunción de cuatro frames, o un aboca 16, que es lo que usamos en esas condiciones en Honduras, que también es tan accesible, o sea, fácil de manipular, que puede entrar a través, si es chiquito, no es la fibra. Y después, un cc del hidrocaína al 1% y gasas. Eso es todo lo que precisamos para hacer el procedimiento. y, por supuesto, el esclerosante, que puede ser el polidocanol o el sotradecol, que yo sé que sotradecol en Argentina va a haber en breve y es un excelente esclerosante, que también es muy efectivo con esta técnica. El dispositivo tiene tres longitudes, o sea, la fibra puede ser de 45, 65, 85, dependiendo de lo que nosotros querramos tratar. Podemos tratar una vena desde el tobillo hasta la unión safeno-femoral, o sea que con una de 85 podemos hacer, o a veces podemos hacer un doble acceso, pero podemos tratar, que es la gran diferencia que hay con las radiofrecuencias o con las que usan térmico, que podemos acceder a nivel del tobillo, incluso por debajo de la úlcera, si es recto, incluso alguna tortuosidad se puede franquear. O sea, esa es una de las grandes ventajas que tiene esta técnica. Lo que hay es importante determinar entonces el tamaño de la fibra que queremos usar y determinar la concentración, el volumen y la cantidad de esclerosante que vamos a usar. El polidocanol es al 2% y hay que saber cómo para manejarse en cuanto a cantidad que la dosis máxima que se le puede dar a un paciente de polidocanol es 2 miligramos al kilo. O sea, que tenemos que calcular si pesa 70 kilos podemos dar 140 miligramos, cada mililitro de polidocanol al 2% tiene 20 miligramos. En un paciente de 70 kilos sería 140 miligramos, o sea, unas 7 mililitros. Y aproximadamente hasta 10 cc se puede usar sin problema. Luego vamos a marcar a nuestro paciente porque es importante saber cuando lo acostamos dónde hay perforantes, dónde hay zonas aneurismáticas, porque en esas zonas va a ser importante optimizar nuestro tratamiento, o sea, o disminuimos la velocidad del catéter cuando lo pasamos por ahí o inyectamos un poco más porque podrían ser zonas de recanalización. Esa es la mesa. Y bueno, luego que estamos con todo preparado tenemos que chequear que el dispositivo funciona, tiene una pequeña cintita que se saca, se gatilla el dispositivo y se prende un alis verde que muestra que está funcionando la unidad motora. Y después tenemos que pasarle suero fisiológico al catéter para ver que esté permeable. Una vez que tenemos nuestro dispositivo comprobado que está funcionando, lo que vamos a hacer es el acceso venoso que es igual a cualquier otra técnica endovenosa. Vamos a hacerlo con el kit de micropunción de 4 French y lo único que necesitamos es inyectar un CC de lidocaina en esa zona donde vamos a acceder. Después vamos a conectar nuestro catéter, perdón, a introducir el catéter sin conectarlo a la unidad motora porque es más fácil de maniobrarlo y poder llegar hasta la unión esa fenofemoral. ¿A dónde queremos llevarlo? Hasta 2 centímetros. La posición de la punta de nuestro catéter tiene que estar a 2 centímetros de la unión. Y luego sí vamos a conectar la unidad motora con el catéter que tiene dos posiciones y es importante también determinar bien o sea, estar asegurándose de esa conexión y luego que ya nos aseguramos y con la segunda posición desenvainamos la punta del catéter y ahí está pronto para poder inyectar y girar dentro de la vena. La maniobra ¿cómo se empieza? O sea, chequeamos de nuevo que está el catéter a 2 centímetros y empezamos a realizar el procedimiento. Primero la acción mecánica, primero gatillamos y con eso gira el catéter dentro de la vena sin inyectar nada, unos pequeños segundos para generar el vaso espasmo y después sí, empezamos a inyectar y esto es la parte que tiene una curva de aprendizaje pero es lo más importante a manejar esta relación que es bimanual, o sea, con la mano izquierda agarramos la fibra desde donde sale en la piel con la mano derecha el GAN y vamos a gatillar porque es todo al mismo tiempo, inyectar y retirar la fibra. Esto lo vamos a hacer en una relación que es de inyectando .2, .5 mililitros de esclerosante en 7 segundos retirando un centímetro y medio el catéter. La fibra tiene marcas o sea que es fácil de realizarlo y esa es la parte que tiene un poco más de aprendizaje, requiere un tiempo pero no es complejo. Y lo hacemos todo el trayecto hasta la marca blanca y luego sacamos, volvemos a poner la posición 1 de nuestra unidad motora para sacar el catéter o sea lo sacamos envainado. Luego del procedimiento lo que hacemos es chequear el sistema profundo que está permeable y vamos a chequear el sistema profundo también con ultrasonido a las 3 días a una semana para descartar la trombosis que podría ser uno de los efectos adversos. Y lo ponemos al paciente con medias 20-30 por lo menos de 2 a 3 semanas. Durante el procedimiento puede haber algunos detalles que es como por ejemplo que se atasca en una válvula. ¿Qué hacemos ahí? Disminuimos la velocidad o sea paramos el procedimiento y tratamos de mover la fibra para un lado y para el otro avanzar hacia atrás y adelante o sacar la posición 1 y 2 de la fibra en la unidad motora o inyectar un poco de suero o pegar un tironcito y ahí se desatazca y podemos continuar el procedimiento. Acá les traje un videito para mostrarles un poco cómo es. No sé si ahí están viendo que pasa el video. Sí, perfecto, se ve. Ah, barra. Bueno, ahí lo que se ve es, o sea tenemos estéril la pierna con los campos el transductor con el cobertor también estéril. O sea la técnica es estéril y acá como ven esa es la única anestesia. yo sé que en varios otros lados lo pueden hacer con otras anestesias pero esto esta técnica se puede hacer solo en la anestesia local. Luego se busca o sea esto es para hacer el acceso el acceso precisamos nuestro wire y el polido perdón el gel para ver con el ecógrafo y ahí esta es una maniobra ecoguiada entonces vamos a ver el acceso a mí me gusta también esta técnica que es longitudinal pero cada uno hace la técnica que le queda más cómodo que puede ser transversal. Después se pasa la guía para asegurar que estamos dentro de la vena retiramos la aguja y conectamos nuestro introductor. Y ahí el introductor bueno a veces es necesario hacer una pequeña incisión o si no un poquito de presión y ya entra. Sacamos la guía y estamos pronto para hacer el procedimiento. La fibra que es lo que tenemos que no tener conectado a la unidad motora al principio es esta es así es alargadita flexible y tenemos la jeringa y la válvula es importante conectar esa válvula siempre al dispositivo y ahí lo que hacemos es chequear se ve bien la punta angulada de la fibra cuando vamos a conectar vamos a ver cómo sale la otra parte que ahí no se ve bien pero sale un centímetro más hacia afuera y sale el líquido también cuando lo inyectamos. Esa angulación es la que permite tocar todas las paredes de la vena. Ahí lo que hacemos es pasarle flash de suero para ver la permeabilidad vemos que está permeable y lo que vamos a hacer posteriormente es calcular todo nuestro polidocanol o sotra de col cargarlo puede ser en un tupper estéril porque podemos usar al 2% al 1% dependiendo del tamaño de la vena si uno quiere por ejemplo tratar el segmento del muslo que es más grande lo hacemos al 2% y por debajo de la rodilla al 1% entonces tendríamos que tener dos tuppers para diferenciar uno del otro. Ahí se ve bien cómo está entrando la fibra es sencilla hay que maniobrarla suavemente porque es muy delicada pero es muy fácil de maniobrar y linda de manejarla hasta la zona del callado si vemos que hay alguna dificultad se mueve para un lado y para el otro. Ahí se ve bien cómo está llegando la punta del catéter a la unión safeno-femoral se ve bien la angulación o palo de hockey como se llama también la retiramos a 2 centímetros y luego que estamos en esa posición chequeamos nuestra unidad motora y conectamos la unidad motora esta unidad motora tiene una perillita que ahí es negra pero suele ser blanca donde vamos a manejar las velocidades para mí es mejor usarlo en high o sea la máxima velocidad y esa velocidad ese ruidito que hace el equipo cuando lo estamos usando nos sirve también para ver si se atascó por ejemplo en una válvula va a cambiar la velocidad entonces en ese momento paramos el procedimiento acá estamos mostrando cómo se coloca la unidad motora tiene una sola forma de hacerlo pero lo que sí es importante es que viene una primera posición que conecta la fibra a la unidad motora y después hay que asegurarse de llevarla bien hacia el fondo y hacia la izquierda que es la segunda posición para si de esa manera queda expuesta la fibra y podamos realizar el procedimiento completo y sin equivocaciones porque si no hacemos esa segunda posición nunca va a desenvainarse y va a ser dificultoso que salga el líquido y ahí empezamos el procedimiento chequeamos de nuevo retiramos dos centímetros mirando en el ecodoplar y una vez que estamos así con la maniobra mi manual mano izquierda enseguida como está mostrando y la derecha con lo más extendido posible para que no se quiebre la fibra en ningún punto y ahí empezamos a hacer la acción mecánica solamente solo gatillar y ahí ven como gira 360 grados y empezamos a inyectar eso blanco que brilla es el esclerosante y entonces ahí empezamos la maniobra o sea todo el procedimiento va a ser de la misma manera al mismo tiempo gatillamos inyectamos y retiramos el catéter el catéter la fibra tiene marquitas de un centímetro y cada 10 también una doble marca todo el procedimiento es igual a menos que nosotros pensemos que hay algunas zonas que querramos tener mayor éxito entonces vamos a hacerla con mayor o con menor más lenta en esa zona donde estaba la perforante por ejemplo se nos puede acabar el polidocanol o sotradecol que estamos usando cambiamos la jeringa y volvemos a colocarla con el resto del producto a utilizar y esa técnica o sea tenemos que chequear siempre que está todo en orden seguimos hasta la hasta la marquita blanca como sacamos al final el catéter es con poniendo la posición uno y dos como para bueno ahí sigue mostrando todo lo mismo vamos a pasar a la siguiente hay muchos estudios que han demostrado que esta técnica es efectiva y traje dos uno es uno de los primeros que me gusta mucho fue hecho por Steve Laias mostrando la eficacia de la técnica en comparación con la radiofrecuencia y mostrando que generó menos dolor durante y posterior al procedimiento en comparación y uno de los últimos estudios que se está ahí que fue que muestra la efectividad a cinco años fue realizado en Italia en un consultorio único con 360 pacientes y obtuvieron un resultado de 90% de éxito a los cinco años y fue publicada en el Vascular Journal of Surgery bueno este es un estudio prospectivo observacional que realizamos en un centro en Latinoamérica y nuestro objetivo fue determinar la eficacia y la seguridad de la técnica en un consultorio en Latinoamérica se incluyeron 20 pacientes o sea 22 piernas con un CEAP de C2 a C6 con reflujo positivo todos ellos se le realizó la técnica estéril pero con solo la anestesia local y se lo siguió al año con el score de bici o sea de enfermedad y con el ecodopler los resultados mostraron que no hubo ninguna trombosis venosa durante el procedimiento ni en ese año y al 91% se obtuvo un cierre total el resto al 9% lo hicimos esclero guiada por ultrasonido como para tratar esa recanalización y lo que fue asombroso es cómo cambia el score de severidad o la calidad de vida de 270 que sumaba el BICSS bajó a 38 o sea esto demuestra que MOCA es segura es eficaz y lo que sí necesitamos estudios más grandes randomizados para poder demostrarlo y en eso estamos trabajando esta es una tablita comparando todas las técnicas no térmicas no tumescentes que tenemos MOCA GLU y microespuma y bueno ahí muestran todos los pros y los contras de cada una de ellas y estos son unos casos que traje porque cada paciente es distinto la técnica es esa es aprenderla y sencilla pero después en verdad la realidad de cada paciente varía de acuerdo a lo que encontramos no sé si quieren que hable un poco de estos casos o me quieren hacer alguna pregunta no si querés podés continuar con los casos y al final continuamos con las preguntas del panel bien bueno genial este paciente es una persona joven de 26 años sanos con antecedentes familiar de venas varicosas y él consultó por dolor y edema y por la parte estética en el eco doper como se ve ahí en el mapa venoso tiene del lado derecho una safena intrafasia pero dilatada y con reflujo en todo su trayecto que medía en alguna zona hasta 1.38 por debajo de la rodilla a mitad de muslo 1 y varias tributarias que salen de la safena dilatada y con reflujo y del lado izquierdo tiene un segmento corto intrafase y luego sale una gran vina con tributaria muy tortuosa por la cara superficial de la cara interna de la pierna y el resto en verdad de la safena era sin reflujo y chiquita a este paciente decidimos hacerle moca bilateral solamente sin microflebectomía ni nada y esperar tres meses a ver qué pasaba con esas tributarias y el resultado fue excelente solo con la ablación mecánico-química de la safena o sea del tronco obtuvimos un cierre total de las safenas con reflujo y todas las venas varicosas se fueron desapareciendo en esos meses o sea que no fue necesario hacerle tratamiento a las venas tributarias esa es una una técnica que Steve Laias estaba sugiriendo probar que en verdad si el paciente es capaz de esperar unos meses podemos obtener un excelente resultado también sin necesidad de hacerle en el mismo momento o en segunda oportunidad una microflebectomía o esclero de las tributarias el otro caso es un paciente con un estadio C6R porque tenía recurrencia de su úlcera en varias oportunidades de hecho cuando llegó a nosotros tenía injertos hechos varios lo que hicimos como se ve en el mapa venoso tenía una safena dilatada con reflujo de donde salía un gran paquete venoso a nivel distal de muslo de la safena hacia la úlcera y por debajo de la úlcera también habían venas además de dos perforantes que tenía infrapatelares lo que hicimos fue moca del segmento con reflujo del tronco de la safena y a todas esas venas tributarias le hicimos esclero guiada por ultrasonido con espuma de polidocanol en más de una oportunidad este paciente es un paciente obeso con problemas de artrosis bilateral de cadera él quería cerrar su úlcera para poder operarse de la artrosis y en verdad tenía un índice de basada muscular mayor a 25 entonces hicimos multidisciplinaria acá bajar de peso el tratamiento este de la úlcera que fue cerrando y posteriormente el paciente se pudo operar y bueno llevamos 5 años con venas cerradas o sea safena cerrada y con la úlcera también cerrada a este paciente le pusimos que no lo hacemos no le damos profilaxis a ningún paciente de trombosis a él por la movilidad o sea un score de 4 le dimos una semana y chequeamos a la semana con el ecodoplar le hicimos heparina bajo peso molecular este es otro paciente que tiene como ven en el mapa venoso un segmento intrafasia y otro segmento extrafasia de la safena dilatada y con reflujo ella consultó por venas varicosas o sea por la parte estética y dolor pero más que nada la estética le hicimos moca al segmento intra y extrafasia o sea el acceso fue a nivel de la rodilla y se hizo ablación de todo el segmento intra y extrafasia y microflevectomía en el mismo momento de las venas tributarias este paciente también a los 5 años sigue cerrada la safena y no ha aparecido ninguna recurrencia varicosa por último este es otro paciente que como peculiaridad tiene que estaba anticoagulado por un recambio de válvula mecánica y le tenía una safena dilatada le hicimos moca y le hicimos microflevectomía sin suspender la anticoagulación de hecho lo único que tuvo fue un hematoma un poco más grande pero tampoco suspendemos la anticoagulación a los pacientes que le hacemos micro contumescente o sea esto es contumescente y bueno este es otro que tuvimos en Honduras un paciente con una úlcera en esa imagen de Doppler de eco en verdad de ultrasonido se ve una gran perforante en la mitad del muslo safena dilatada con reflujo y enorme perforante bueno lo que hicimos fue moca y en ese segmento le hicimos más líquido o sea moca otra característica lo que se usa es el esclerosante líquido o sea no se usa espuma y bueno podemos tratar también malformaciones la perforante si hubiese podido tratar también con el moca directo ahí o sea eso depende del tamaño moca es muy fácil de maniobrar y ponerse en zonas donde queremos ablacionarla como pueden ser las malformaciones también sabiendo bien la anatomía y fisiología de donde estamos bueno este es nuestro equipo de trabajo en dominicana con el doctor Javier y no es más nada cualquier pregunta que quieran a las órdenes bueno muchas gracias Paola muy linda tu presentación y muy completa hay algunas hay algunas preguntitas vamos a pasar primero con las preguntas del panel la doctora Roxana Caccini que es un miembro de una de las médicas que trabaja con nosotros en el sector de flebolinfología del hospital italiano Roxana querés hacer una pregunta muchas gracias Hernán gracias Paola bienvenida que te querés felicitar la verdad que muy linda la presentación muy clara muy precisa los casos clínicos me parecieron muy interesantes sobre todo que nos muestren que bueno se puede tener la posibilidad de un paciente con una insuficiencia con múltiples comorbilidades y que esté anticoagulado poder mantenerle la anticoagulación y no tener la necesidad de suspendérsela para hacer el procedimiento eso me parece bastante interesante y bueno quería preguntar con respecto a las complicaciones tromboembólicas si son frecuentes con estos métodos dijiste que más o menos hay un 2% de trombosis infrapatelares y te quería preguntar con respecto a las trombosis inducidas por los tratamientos en este caso por el FOAM ¿qué experiencia tienen? y bueno si estos pacientes requieren realizar tromboprofilaxis bueno gracias gracias por las cosas que mencionaste con la presentación un placer compartir acá con ustedes con respecto a la incidencia de trombosis venosa profunda o eventos tromboembólicos es relativamente bajo de hecho es menos del 1% nosotros eso que mostramos fue las infrapatelares que obtuvimos infrapatelares puedes tener hasta un 2% pero no generalmente ellas requieren si uno la detecta o el tratamiento anticoagulante por eso el ecodopler a los 3 días a una semana no se le hace tromboprofilaxis a los pacientes de hecho ninguno de los pacientes tratados hay más de miles de pacientes que se han tratado con esta técnica en consultorio no está no está pautado hacerle tromboprofilaxis lo hacemos cuando uno tiene sentido en verdad de cuando tenés un paciente capaz que con comorbidad es bueno hacerle aplicarle un score de caprini antes de hacerle y valorar si le hacemos o no profilaxis tromboembólica pero en general no llevan a menos que lo considere por la homorbilidad que tiene el paciente en general se hacen tromboprofilaxis el IGIT o trombosis inducida por la ablación es rara también es menos del 1% y por eso es que se hace el ecodopler a la semana si se ve que es entre el 1 y el 2% una trombosis se le da un anticoagulante y se le hace un control con ecodopler para saber hasta cuándo hacerle la anticoagulación no sé si te sí 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 excelente gracias por tu respuesta vamos a pasar una pregunta ahora del doctor Hugo Martínez que es el jefe del sector de flebolinfología del hospital italiano Hugo hola a todos gracias Hernán hola Paola primero agradecerte porque la verdad que eso es incondicional las veces que te hemos invitado has estado con nosotros has ido a San Justo la verdad que ya te consideramos como parte de la familia y muchas gracias por lo de estar un comentario sobre Mocha una de las limitaciones del procedimiento que yo veo y que obviamente está escrito es la cantidad de centímetros cúbicos de esclerosante que utilizas y otra limitante es el diámetro de la vena a tratar y una de las preguntas sería ¿qué pasa cuando vos tenés un paciente con insuficiencia bilateral donde sabés que a lo mejor tenés que usar una cantidad de sustancia esclerosante superior si diferís el procedimiento ¿cómo te manejas en ese tipo de casos? Bueno muy interesante la pregunta muchas gracias y sí es una de las cosas que puede condicionar nuestro plan pero en verdad por eso es que es importante antes de hacer el procedimiento calcular toda la dosis que podemos usar y el porcentaje por eso yo mostré al principio cuando armamos nuestra mesa ¿qué porcentaje? porque las afenas más grandes que son más próximos al callado generalmente en muslo es mejor usar un porcentaje mayor por ejemplo al 2% o incluso al 3% pero por ejemplo por debajo de la rodilla muchas veces o ya desde distal de muslo es pequeño el tamaño que tiene y podemos usar al 1% y de esa manera podemos aumentar la cantidad de esclerosante que le podemos dar en centímetros cúbicos entonces hay que planificar ese paciente que le hicimos bilateral el segmento que tenía del otro lado era pequeño o sea que usamos 10S y nos alcanzó repartimos usando al 2% en el segmento más proximal más dilatado y al 1% en el resto de las afenas con reflujo por debajo de la rodilla que era pequeña en la zona pequeña o sea esa es una forma de poder optimizar el resultado y realizarlo todo en un mismo momento considerando la dosis máxima que podemos usar o sea que no es necesario usar al 2% en todo el trayecto sino que en segmentos puede ser al 1% con respecto al diámetro con motas se ha cerrado venas enormes yo tengo hasta se sugiere que hasta 20 milímetros ya se puede tener un buen resultado hay que optimizarlo o sea hay que ver porque no siempre está en 20 milímetros todo el trayecto es solo un segmento entonces ahí es donde ponemos otra cosa que no mencioné pero podemos hacer un pequeño de compresión desde afuera con el conductor exacto no mucha porque si no se nos puede atascar la fibra girando dentro de la vena pero un poquito entonces de esa manera reducimos también el tamaño para en las zonas que son grandes o sea diámetros grandes poder optimizar el resultado y tener buen éxito incluso en zafenas grandes mayor a 12 milímetros perfecto y una de las cosas que no sé si lo dijiste si no me lo perdí pero que es una pregunta que hacen es ¿cuál es la velocidad de pullback que haces cuando estás haciendo el procedimiento? sí eso y es la parte yo creo que el kit del procedimiento para saber a sobre no gastarse todo el cc o sea al principio y es lo que hago es un centímetro y medio aproxima en 7 segundos y vamos inyectando punto 2 a punto 5 mililitros por en esos 7 y en ese un centímetro y medio puede variar de acuerdo a lo que uno está viendo y el segmento que quiere tratar y el diámetro de la vena o sea se puede modificar de acuerdo pero esa es la regla con la que se han hecho los estudios y la sugerida perfecto muchas gracias Paola tenemos en la audiencia al doctor Juan Paulini no sé Fanny si se puede darle micrófono el doctor Juan Paulini tiene mucha experiencia en el procedimiento MOCA ya lo ha presentado en algunos congresos aquí en Argentina con lo cual vamos a escuchar algún aporte de él el doctor Paulini para los que no lo conocen es presidente del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares secretario de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología y a su vez es vice director del curso de cirugía venosa linfática de la Universidad de Morón Juan si estás ahí podés escucharnos si Hernán muchas gracias por la invitación a todo el grupo al doctor Martínez un placer en este tiempo de locura contanos bueno un poquito como como es actualmente con este tipo de procedimiento no sé si estoy viejo y repito las cosas pero en realidad gracias a la a la variedad desde las situaciones económicas acá al sur de Bolivia que nosotros éramos unos fervientes defensores de la radiofrecuencia hasta que nos quedamos sin fibras y empezamos desde mayo justamente 24 de mayo del 2018 y hasta ahora hicimos unos 178 procedimientos y otro de los problemas que tuvimos fue que tuvimos que ir cambiando las fibras también por esas cosas que tiene la Argentina y usamos fibras de 85 centímetros y 65 centímetros como parte de nuestra educación y nuestra filosofía es tratar toda la avena safena siempre íbamos lo más distal posible en el origen de la safena que quizás tenemos ese estigma y tuvimos la verdad en estos 176 casos el 98% de éxito apenas 10 pacientes y esos 10 pacientes se han recanalizado pero sin síntomas el otro tema no han tenido dolor neurítico cosa que lo encontramos con mucho más frecuencia con la radiofrecuencia y no hemos tenido complicaciones de la por parte de la anestesia como hemos tenido también de la tumescente como hemos tenido con la radiofrecuencia y una de las ventajas de este método que también fue un tema de elección es el que podemos usar catéteres mucho más finos como Avocat 14 para poner la fibra de esa cantidad de pacientes el 62% fueron mujeres el resto fueron varones y una edad promedio de 56 años con un máximo de 84 años 85 creo que lo hizo el doctor Cohen y la más joven tuvo 20 años seguimos el mismo protocolo porque la verdad no queríamos en el método en un principio hicimos el protocolo de exploración con ecodopler a los 7 días al mes a los 6 meses y ahora al año y la verdad estamos cada vez más contentos y los pacientes también hemos cambiado mucho el tipo de anestesia ahora directamente es un abón con anestesia local donde ponemos el catéter y alguna sedación cuando es bilateral yo tomé en cuenta la pregunta de Hugo nosotros hicimos un 15% de los casos bilaterales posiblemente ahí algunos de nosotros hacemos los más viejos sobre todo el doctor Lamolsa o el doctor Cohen usan algún bloqueo los más jóvenes preferimos la anestesia local bilateral y lo que sí lo que decía la doctora que también excelente su exposición lo que estamos haciendo es completando a veces si no llegamos sobre todo en las piernas largas con glucosado o solución glucosada sabemos que sobre todo si es al 10% completamos esos 10 centímetros y provocamos más reacción de índole inflamatoria no sé si contesté todas las preguntas sí, sí perfecto Juan una pregunta que te hago yo me tomo el atrevimiento como moderador y también para Paola si hacen algún tratamiento concomitante de las tributarias o solo tratan el tronco venoso contesto yo la doctora primero sí, sí contestamos primero y después le doy la palabra a Paola desde un principio nuestra ¿cómo te puede decir? instructora nos dijo que por protocolo lo único que teníamos que tratar era la safena lo descreíamos y la verdad que últimamente lo único tratamos es el tronco principal y después en los controles posteriores si hay vemos alguna satélite alguna comunicante rebelde y demás hacemos FOAN y hacemos nada más que el tronco y cada vez nos convencimos más que la que nos sorprendió a nosotros mismos por la la lealtad que tiene este procedimiento y la verdad hemos disminuido mucho las a las cirugías concomitantes sobre todo la microcirugía para nosotros es cada vez más rara y el FOAM con eco ¿no? eco cuidado sí, sí, sí Paola sí estoy de acuerdo y en la misma línea en verdad bueno yo me me instruí con con Julián Javier José Almeida ellos hacen todo en un mismo procedimiento y hacen la ablación más la microflevectomía en una sola sesión en la primera sesión y así era como yo lo hacía también pero empecé y por eso traje ese paciente joven que le hice solo la ablación química mecánico-química perdón y es realmente como dice el doctor se observa una reducción de las venas y es muy muchas veces no es necesario o sea tenemos que hablar con el paciente creo que eso es un detalle de sacar foto antes y después pero aparte hablar porque acá cuál es lo lindo de la microflevectomía en el momento que el paciente a los dos días se saca el vendaje habrá un hematoma pero no hay venas entonces es satisfactorio por la linda respuesta del paciente pero si uno le explica que puede que esto va a ir mejorando que va a ir disminuyendo el tamaño y le evitamos un procedimiento extra en el momento entonces hay pacientes que aceptan y realmente se ve yo creo que va a depender plantear hacer eso depende en mi caso de mi experiencia de los tamaños que tienen también las tributarias las distribuciones que tienen si son muy grandes y mucha cantidad bueno de repente ahí se plantea pero es mucho de hablar con el paciente y ver que si están de acuerdo en esperar y muchas veces al esperar yo he visto también que mejoran que no es necesario hacerle una microflebectomía después solo con escuma y polidocanol se le resuelve también bien gracias Paola en uno de tus slides Paola mostraste que algunos de los procedimientos o sea que los procedimientos estos no solo los hacías en los troncos venosos sino que también se podían tratar otro tipo de vena y vamos a darle la palabra al doctor Sergio Cierre el doctor es radiólogo intervencionista es hemodinamista trabaja en el hospital pediátrico Garraham de la ciudad de Buenos Aires también está en el hospital austral en el hospital británico no sé si nos escucha doctor vos me escuchas a mí sí perfectamente ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches yo tengo entendido perdóname tengo entendido que has trabajado en pediátricos con este con este tipo de procedimiento explicándonos en qué tipo de pacientes y qué patologías toda mi experiencia con este dispositivo ha sido en pacientes pediátricos la la indicación que nos paradójicamente nosotros no hemos tratado ninguna safena dilatada todos los pacientes que hemos tratado son fundamentalmente venas marginales que son venas patológicas que vemos en los pacientes con clipe elteroné y en algunos casos venas embrionarias como la vena asiática que en pacientes con grandes venas varicosas y fundamentalmente en ese caso con dolor en el caso del clipe elteroné también son pacientes que presentan con dolor o con venas muy grandes que hacen algún episodio de flevitis y la indicación de tratamiento es para evitar las complicaciones porque estos pacientes cuando empiezan con este episodio ponen el riesgo de hacer un tromopulismo pulmonar y con esta técnica volviendo a una de las principales indicaciones que decía o ventajas que decía Paola en su presentación al no necesitar anestesia tumescente es ideal para estos pacientes y particularmente en el caso de las venas asiáticas que corren pegadas al nervio asiático y no usar calor eso es fundamental para no tener complicaciones nerviosas nosotros por suerte a ver la técnica que hacemos nosotros es exactamente igual detalle por detalle lo que la doctora Ortiz fue describiendo incluso el doctor Martínez hizo una pregunta muy interesante que era de cómo hacíamos con esas venas grandes y es tal como dice Paola vamos comprimiendo con el ecógrafo vamos siguiendo el transcurrir y retirando la vaina la fibra y cuando son venas que nos ha tocado venas marginales realmente grandes comprimimos un poquito más y la fibra del dispositivo es igual de efectivo perfecto bueno muchas gracias Sergio por el aporte vamos a pasar entonces muchas gracias Paola nuevamente por la exposición muy linda y muy interesante muchas gracias muchas gracias a ustedes a las órdenes vamos a pasar entonces ahora a nuestro próximo disertante que es el doctor Federico Richter el doctor Richter es director del Florida Bain Center en Brandenton Florida él es flebólogo certificado por el American Board of Venus and Lymphatic Medicine y miembro del American Bain and Lymphatic Society el tema de él es esclerosis con polidocanol Federico si estás ahí si ahora me escuchan si perfectamente querés Paola podrías directamente Federico puedes compartir tu pantalla ahí está que ya esté comprometiendo bueno muy bien a todos los los participantes sigan haciendo sus preguntas algunas se las vamos contestando en el momento Hernán vamos a ir haciendo nosotros sí Mariana ¿cómo se va? puedo hacerle una consultita al doctor cierre que me interesó el tema doctor una consulta en relación a lo que es el clipe y las malformaciones con este método de moca ¿qué tasa de repremiabilización ha tenido? porque en nuestra experiencia que usamos más los métodos térmicos de ablación la verdad que la tasa de repremiabilización es bastante alta ¿cuál es su experiencia con este método? nosotros tenemos a ver hay que considerar también la prevalencia de la enfermedad y si bien nosotros somos un centro de derivación y referencia para el tratamiento de esta patología tenemos tratados en nuestra serie unos 15 pacientes de los cuales tenemos dos recanalizaciones una es una recanalización parcial en un paciente segmental en un paciente que después de esto estaba sin síntomas por ende no le hicimos nada y la otra vera marginal que se recanalizó recanalizó le hicimos un segundo procedimiento y lleva como ya más de un año ocluido ahora segundo procedimiento similar el mismo método exactamente similar ahora un detalle importante es que estos dos de esta serie de 15 pacientes estos dos pacientes que recanalizaron están dentro de los primeros cuatro procedimientos entonces también en cierta forma uno podría atribuirlo a la curva de aprendizaje y demás después del paciente 5 al 15 nos tuvimos y hemos tratado incluso venas bien grandes bien dilatadas no hemos tenido recanalizaciones y son pacientes que seguimos bastante de cerca porque nos consultan por todo el contexto de la patología entonces nos facilita el poder seguir estos pacientes de cerca doctor ¿y el porcentaje del esclerosante en esos casos? nosotros usamos siempre el Sotradecol digamos si bien ahora el Sotradecol en Argentina no está disponible a nosotros el hospital Garrahan nos lo importa porque lo usamos para el tratamiento de otro tipo de malformaciones vasculares y como no lo decimos solamente nosotros la literatura habla que el Sotradecol es muy superior para las malformaciones vaculares que el polidocanol por la estabilidad de la espuma y demás usamos también el Sotradecol como agentes esclerosantes que los antes moca perfecto gracias doctor cierre o alguna otra pregunta no sé si el panel quiere agregar algo más si no continuamos mi única experiencia con moca en relación a lo que es la anestesia que avisarle al paciente la sensación de que le vibra que siente la vibración del sistema no sé si te pasó Paola o doctor perdón si eso me olvidé de decirlo porque es algo que hay que decírselo a todos los pacientes porque uno está hablando con ellos o sea le decís le estás conversando y siempre hay un vínculo ameno con los pacientes y una de las cosas que es importantísimo es explicarle una vez que llegamos vamos a empezar a gatillar le decimos señor o señor va a sentir una vibración si siente dolor nos avisa y ahí hacemos primero una pruebita o sea a mí me gusta hacer solamente un poquito para que sienta que tenga la sensación de lo que es si hay pacientes un poco más ansiosos le ponemos algún benzodiazepina sublingual o sea en algunos pacientes que uno ya se da cuenta que puede tener cierta ansiedad frente a un procedimiento o alguna molestia pero en general hasta he tenido una paciente de 80 años que dijo hasta te hace cosquillas o sea en verdad no es más que una vibración es una sensación pero que es una sensación porque cuando estás en el acto cuando estás ahí en el acto es como que tenés que contenerlo en esa sensación sin duda sin duda que hay que avisar al paciente que vamos a empezar el procedimiento y va a sentir la vibración sino la sensación les puede asustar aunque después no duele puede doler cuando se atasca en una válvula ahí hay que ahí sí paramos ellos incluso yo no hablé mucho detalle si tengo unos minutitos les explico un poquito más algo sobre cuando se atasca o sea si se atasca a veces se atasca en serio no es tan sencillo desatascarlo entonces volvemos a la posición uno y dos y movemos la fibra y si sigue atascada suero fisiológico si sigue atascada un tironcito y si aún sigue atascada yo ahí le pongo un poco de lidocaina alrededor de esa vena y volvemos a tirar un poquito porque ahí sí pueden sentir un dolor o sea eso entonces darle ponerle alrededor de la vena donde se atascó un poco de anestesia humescente o lidocaina en verdad perfecto bueno gracias los que más gritan son los varones como siempre no es mentira hay de todos en general no se quejan es muy linda la técnica esta por eso porque no pueden crear te vienen después te dicen ay pero así me voy caminando si lo hacemos otra cosa o sea caminar los mandamos a caminar cada dos horas 10-15 minutos que no se vayan a acostar de hecho algunos de estos pacientes que hemos tenido esa trombosis pequeñas infrapatelales han sido porque el paciente tiene la sensación que tiene que ir a acostarse en una cama porque le hicieron un procedimiento entonces no hay que decirlo esto es vida normal y de hecho cada dos horas camine 10-15 minutos o sea el reposo no lo queremos después que duerma de noche sin problema tampoco que camine cada rato pero eso es otro detalle a explicarles también bueno gracias Paola en honor al tiempo vamos a continuar con el doctor Richter Fede si podés compartir tu pantalla a ver estoy tratando de pero me sale únicamente a ver show screen pueden ver ahí ahí están bien perfecto inicia presentación y ya bueno muchísimas gracias por la invitación a todos agradezco digamos que me hayan llamado para para esto vamos a ver a ver si puedo por algún motivo acá estoy teniendo problemas para empezar la ahí está perfecto bueno agradecer de nuevo digamos la invitación a todos por para que pueda hablar un poco sobre lo que es la escleroterapia eco guiada con espuma habían puesto en el título polidocanol yo uso mucho el polidocanol y el sotradecol digamos son los dos esclerosantes que uso todos los días digamos en la en la oficina bueno no tengo ningún conflicto de interés voy a hablar un poquito de la historia digamos de la escleroterapia con con espuma en los últimos años digamos hubo un auge de todo lo que es la reaparición digamos de la escleroterapia con espuma pero es una técnica digamos que no es una técnica nueva la primera vez que se describió fue en 1939 digamos en Mack Oslatt fue el que inyectó espuma de marrato de sodio que la había producido digamos aquitando una botella con un tapón de goma en unas pequeñas telangiectasias unos años después Robert Roden fue el que produjo digamos con oleato de tarogamina con una jeringa de dos mililitros también de espuma y después en el 49 fue SIC digamos el primero en reportar que la inyección digamos de espuma digamos era mejor y tenía mejor este resultados digamos que el líquido Orbach también comparó digamos la la eficacia digamos del tetraecil sulfato de sodio desde el 1950 o sea que esta droga está hace ya muchos muchos años es una droga digamos que es bastante segura para usar y es lo que había hecho había hecho un estudio con el objetivo de establecer digamos el largo del trombo generado en la cola de una rata encontró que la espuma digamos de sodio tenía tres a cinco veces más propiedades trombogénicas que el líquido digamos de sodio de cola en el 53 un médico noruego reinyectó oleato de etanolamina en espuma dentro de una varice y reportó también excelentes resultados finalmente en el 56 Peter Flackinger fue el primero en notar que la espuma podía ser dirigida y manipulada manualmente y eso digamos es el concepto que en la práctica de hoy en día se realiza con lo que es la escleroterapia guiada con espuma por ultrasonido la escleroterapia digamos con espuma guiada hay dos esclerosantes que se usan típicamente es el polidocanol y sotradecol como había mencionado antes acá en los Estados Unidos el polidocanol fue recién aprobado por la FDA en el 2010 venimos un poco atrasados digamos comparado con lo que es Europa y Sudamérica ¿no? el sotradecol fue aprobado por la FDA en el 2005 y el varitina que es el polidocanol que viene en un canister es una mezcla de CO2 con oxígeno fue aprobado en el 2013 las ventajas que tiene la escleroterapia con espuma o sea tiene muchas ventajas cuando inyectamos líquido se mezcla con la sangre y esto diluye el esclerosante entonces pierde potencia la espuma de lo contrario desplaza la sangre permitiendo el contacto directo con el endotelio y como resultado digamos la eficacia del esclerosante se aumenta por lo que se necesita menor concentración de esclerosante para tratar la vena un volumen dado de líquido puede ser usado para producir 4 o 5 veces más el volumen en espuma esa es la otra ventaja dependiendo del método usado eso puede ser una dosis menor de esclerosante para lograr un resultado de esclerosis deseado sobre todo si es extravasado la espuma es mejor tolerada que el líquido o sea hay menos chances de que uno vaya a causar una úlcera por extravasación con espuma que lo vaya a causar con líquido y bueno la ventaja más importante de todas es que la espuma es ecogénica o sea que esto nos permite guiar digamos a ver a dónde va la espuma donde hay una perforante digamos ver que no entra en la perforante poniendo presión en la perforante y tenemos mayor precisión en lo que es el tratamiento y la escleroterapia el baritina polidocanol 1% es una espuma con oxígeno y CO2 es un 65% de oxígeno y un 35% de CO2 viene en un canister que contiene 18 mililitros de polidocanol que es el 1% que esto crea 45 mililitros de espuma y debe ser activado antes del uso vienen dos canisters uno que viene con el gas el otro que viene con el polidocanol se juntan digamos los dos los dos canisters se los deja reposar por un minuto hasta que se hace todo el gas digamos al canister del polidocanol y ahí se ponen vienen como es como si fuese digamos una espuma de afeitar digamos y esto digamos lo que hace es deliver o sea manda digamos el polidocanol dentro de la ahora voy a mostrar dentro de la jeringa el tratamiento indicado acá en los Estados Unidos del baritina es para tratamiento de safena mayor por encima y por debajo de la rodilla y venas accesorias anteriores y venas visibles no está indicado pero que es el tratamiento digamos de safenas menores dosis máxima por sesión son 15 mililitros y el problema sobre todo es el costo digamos de este polidocanol porque cuesta 3.800 dólares el canister el otro problema es a veces que los seguros acá no lo cubren mucho entonces no es algo que se puede usar en todos los pacientes yo en general lo uso para lo que son pacientes que han tenido una ablación hace 1 o 2 años atrás vienen sintomáticos con una insuficiencia de la safena mayor debajo de la rodilla y se se hace digamos el baritina debajo de la rodilla la otra vez que lo uso a veces si tiene un accesorio anterior o neovascularización también uso digamos el el baritina pero es acá como pueden ver eso es lo que les explicaba este es el canister de de baritina se coloca una una jeringa que es como pueden ver ahí en la jeringa no tiene el émbolo digamos no tiene ningún tipo de lubricación es súper dura digamos para inyectar esa jeringa y esto digamos el baritina yo hasta ahora no he hecho muchos casos de baritina he hecho 27 casos por el tema de que es difícil digamos que el seguro lo cubra y el problema costo también porque un paciente si viene y me dice bueno yo quiero que me haga baritina le tengo que cobrar por lo menos 800 900 dólares una una ablación por debajo de la rodilla mientras que se puede hacer con espuma en consultorio por 200 250 dólares la espuma hecha en consultorio es en general lo que más hago en los últimos dos años hice 27 baritinas y comparado con lo que son guiadas por ultrasonido por espuma fueron 1.708 escleroterapias guiadas con espuma la forma que lo hago son dos jeringas de 5 mililitros o 3 mililitros y una llave de tres vías en lo posible digamos las jeringas con bajo contenido de silicona o sin silicona polidocanol uso desde el 0.25 al 2% y el sotra de col del 0.6% al 3% lo hago con aire ambiente tengo un commander también que tiene dióxido de carbono y también una mezcla de oxígeno con dióxido de carbono método 3 partes de aire una de escleroseante o 3 a 1 o 4 a 1 dependiendo si quiero hacer una espuma lo que le dicen wet foam o dry foam el wet foam pongo más líquido el dry foam pongo menos líquido la técnica de inyección bueno es importante digamos el paciente tiene que estar en posición supina o prona dependiendo digamos del vaso tratar se hace el mapeo de las válises antes y perforantes a tratar y se marcan las perforantes las inyecciones guiadas por ultrasonido uso un transductor de 8 a 12 megahertz el paciente siempre se coloca digamos en trend del embur en el momento de la inyección y si no puedo digamos en el momento ese porque tengo una o dos camillas que no hacen trend del embur pongo como un wedge pillow abajo digamos para elevar la pierna y siempre tener el miembro elevado siempre se inyecta guiada por ultrasonido se sigue el fondo digamos con el transductor y si hay una perforante se pone presión sobre la perforante a menos que no esté intentando digamos cerrar la perforante si es una perforante incompetente o si no hago que a veces el paciente empuje con la planta del pie contra una superficie ya sea contra mi pierna o contra la mano de uno de los que me está ayudando para poder comprimir la perforante ese digamos con la contracción muscular el resultado bueno tiene que verse como habrán visto yo creo que mucha gente debe hacer escleroteco guiada con espuma tiene que haber que cause vaso espasmo y el endotelio y la íntima queden dañados para que se cree digamos un trombo y una fibrosis posterior es importante usar concentración adecuada del esclerosante que es la concentración efectiva mínima para producir un daño endotelial con fibrosis posterior de la vena sin causar demasiado daño al vaso que cause una extravasación de la sangre o una excesiva inflamación esto es lo que lleva también a aumento de riesgo de hiperpigmentación flevitis o necrosis digamos si se llega a inyectar fuera de la vena monitorear la inyección para prevenir migración del foma al sistema profundo y usar la concentración también adecuada para prevenir que no vaya a causar matting y siempre los vasos grandes lo que hago yo se coloca como una compresión selectiva el baritina viene con un es como el bubble wrap es como el papel ese que tiene para envolver cosas y proteger lo que se hace es como que se hace un no tengo fotos pero yo eso lo puedo ya después lo voy a ver si lo muestro puedo buscarlo creo acá en la oficina y mostrárselos acá en la cámara lo que hace al nivel de donde está la vena se coloca una selección compresiva para poder colapsar la vena y que no haya tanto coágulo atrapado la técnica de inyección usando aire ambiente la primera sesión en general inyecto 10 centímetros de foam que es el límite por el consenso para limitar los efectos adversos si se inyectan tributarias en la segunda sesión a veces puede inyectar hasta 15 centímetros cúbicos de espuma siempre preguntar si tiene un foramen oval permeable o historia de efectos ventriculares o de la aurícula o si el paciente tiene migrañas con aura tiene una mayor chance de tener un foramen oval permeable o sea que hay que tener cuidado en estos casos yo he tenido dos o tres sustos digamos varios pacientes que han tenido y los mandé a hacer el ecocardiograma con el bubble test y virus positivos para el foramen oval permeable la incidencia digamos del foramen oval permeable es muy alta es de 27% en la población general eso no significa que cuando hacemos inyecciones vamos a tener en cada paciente efectos adversos yo creo que he tenido los últimos tres años fueron tres cuatro pacientes que han tenido síntomas uno que ella perdió parte de la visión que eso duró casi una semana fue a ver al oftalmólogo se le hizo un fondo de ojos se hizo MRI se hizo todo dio todo negativo y le volvió la visión luego de una semana ese fue un susto después tuvo otra paciente también que cuando la estaba inyectando sintió un dolor de pecho bastante fuerte y en el momento ese también se le durmió el brazo izquierdo los síntomas esos se fueron en tres cuatro minutos siempre hay que tratar de poner al paciente en tren de LEMBUR para prevenir eso luego de la inyección como decía el paciente tiene que permanecer en posición supina por cinco a diez minutos evitar que el paciente haga balsalva por los próximos cinco o diez minutos en general los síntomas estos pasaron cuando el paciente se trató de levantar que me dijo que sentía dolor de pecho que se le había dormido el brazo fueron tres pacientes que tuvieron ese problema y los tres tuvieron un PFO digamos el patent foramen ovale o sea que siempre evitar que el paciente haga balsalva en los próximos cinco o diez minutos le pedimos que no se siente y las medidas de compresión que ponemos siempre son 20 o 30 que son aplicadas por las enfermeras no dejamos que el paciente se las coloque porque en cuanto se las colocan ahí hacen balsalva y ahí es cuando pueden ver los síntomas adversos digamos de la espuma se utiliza yo en mi caso acá utilizo las medidas de compresión por tres días seguidos y luego continúo la compresión si el edema persiste es muy difícil acá en la Florida con 38 o 40 grados de calor y 85% de humedad que el paciente use las medias pero tratamos de hacerlo que lo use por lo menos por primeros tres días para disminuir la inflamación es importante como decía recién la posición para la técnica correcta en inyección y para que la espuma digamos sea efectiva acá como podemos ver perdón el tamaño de la vena cuando el paciente está parado es de un centímetro cuando está en posición su pina recostada son de 0.5 y cuando hacemos la elevación de la pierna o el tren del embur es 0.25 o sea un cuarto del tamaño de la vena o sea que es importante siempre elevar el miembro para tener mejores resultados con lo que son la escleroterapia guiada con espuma o cualquier tipo de escleroterapia esto acá del libro de Goldman muestra los tiempos de lo que dura la espuma del tetraecil sulfato y del polidocanol diferentes concentraciones son diferentes tiempos el sotradecol al 1% dura 104 segundos el polidocanol al 1% dura 124 segundos en mi experiencia cuando hago la espuma con el sotradecol es una espuma más compacta con una una burbuja más chica que la del polidocanol y el baritina dice que tiene que ser inyectado en 70 segundos después de que se salió el canister digamos porque si no después hay que hay que tirarlo y tirar digamos que una droga cuesta más de 3.800 dólares el el canister digamos es imposible la forma que hacemos el el baritina en general usamos este dos butterflies de 23G hacemos dos accesos sobre la vena safena uno dos hasta veces tres accesos y ya tenemos el acceso seguro y sacamos el el baritina e inyectamos digamos a muy bajo volumen digamos baja presión inyectamos el 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 baritina en en tres sectores en general no hacemos una sola inyección sino que hacemos múltiples inyecciones y vamos a cerrar la la safena a diferentes niveles hacemos a nivel del del muslo a nivel de la rodilla después el parte distal del de lo que es el 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 las concentraciones del del esclerosante esto es una una tablita que hice para que vean la forma que yo uso la espuma digamos para cerrar telangiectasias lo uso en 0.25 a veces al 0.5 varices reticulares el polidocanol en general 0.5 varices de más de 4 a 10 milímetros polidocanol al 1% es lo mismo para los troncos afenos también polidocanol al 1% acá en los Estados Unidos el polidocanol viene hasta el 1% se puede conseguir hasta el 5% pero es compounding digamos de compounding pharmacy que hay veces que lo uso también para poder cerrar venas que no responden al 1% para lo que son venas y varices troncos afenos uso más el sotra de col es más potente que el polidocanol y en general empiezo a 0.6% y de ahí voy aumentando la dosis si no cierre en el 90% de los pacientes el 0.6% que vendría a ser más o menos un 1% de polidocanol que vendría a ser lo mismo que un varistina cierra la vena de la vena safena sin ningún problema sobre todo los pacientes digamos que están anticoagulados tengo que usar sotra de col al 3% en algunos casos pero no es algo que lo use muy muy frecuente pero lo uso digamos al 3% en los pacientes que están anticoagulados en pacientes anticoagulados empiezo con una concentración mayor de 1.5% en general acá el estudio digamos de Rasmussen que muestra la efectividad de la escleroterapia con foam comparándolo con la ablación de radiofrecuencia de láser y el stripping es un 83% en lo que es ecoguiada con espuma versus 95% de lo que es radiofrecuencia o ablación digamos térmica yo en general no uso el varitina como método principal para cerrar la vena safena prefiero los métodos térmicos y uso eso como ayudante ya sea debajo de la rodilla o en áreas digamos que no pueda entrar con el catéter o que sean neovascularizadas voy a presentar un caso clínico este fue un caso justamente lo vi esta semana al paciente es un paciente de 71 años de edad con historia de hepatitis C trasplante de hígado secundario cirrosis paciente es un paciente veterano de guerra de Vietnam había sufrido durante la guerra una herida de arma de fuego en pierna derecha durante esto tuvo varias transfusiones de sangre durante la cirugía en la cual lamentablemente se contagió de hepatitis C luego de la hepatitis C él creó digamos una cirrosis y le tuvo que hacer un trasplante de hígado cuando el paciente se presenta la consulta por ulceraciones de mireme inferior derecho y varices bilaterales con cambios tróficos de piel bilateral el paciente tiene historia de ablación de vena safena derecha izquierda lo de la derecha creo que fue más cuando le hicieron la cirugía sacaron un pedazo de la vena safena porque era únicamente la parte cerca del confluente de safeno femoral que le faltaba y usaron eso como un patch para poder ponerlo en la arteria digamos femoral que se le había dañado por la herida de bala el paciente también tiene un reemplazo total de rodilla derecha la úlcera venosa de más de seis meses de evolución había sido tratado en el wound clinic por seis meses con bota de una debridando la herida y con tratamiento hiperbárico sin buenos resultados las medicaciones que el paciente está tomando Cell Seft y Prograf que son para el trasplante que tuvo son inmunosupresores o sea que eso a veces también disminuía lo que era el el healing time el tiempo digamos de cura de la herida y le habían prescribido diosmina esperidina para ver es decir mejoraba el edema y cerraba la úlcera pero no con mucha mejora ex fumador de medio paquete por 20 años con un índice de tobillo brazo dentro de los límites normales en el examen físico las extremidades edema bilateral con cicatriz de herida de bala en el muslo derecho cicatriz de reemplazo total de rodilla entremedia inferior derecha varices bilaterales con lipodermatosclerosis con cambios tróficos de piel y tres úlceras venosas de seis meses de evolución una de 4.4 centímetros 4 por 4 centímetros la otra de 2 por 2 centímetros y una de 3 por 1 centímetros el C vendría a ser un C6 con todos los cambios tróficos de la piel el edema las varices y era básicamente de reflujo no había obstrucción no había tenido nunca una trombosis venosa profunda el paciente tampoco el BCSS score es de 26 en la pierna derecha y de 14 en la pierna izquierda pulsos pedios y tibiales posteriores más dos digamos bilateral eran fuertes este es el doper venoso del paciente como pueden ver la vena safena izquierda había sido había hecho una ablación la safena derecha había un segmento que cerca de la unión safeno femoral que estaba faltando que fue que le sacaron creo el pedazo ese para poder hacerle la cirugía digamos el patch ese en la arteria femoral que había sido dañada por la herida de bala a nivel casi de tercio superior del muslo la vena medía 9 milímetros tenía más de 2 centímetros de reflujo y a nivel de la rodilla 6.8 milímetros con un segundo de reflujo tenía la la safena menor izquierda tenía 13 milímetros era una safena que era gigante con múltiples várices digamos en la parte posterior de la pantorrilla estas son los puntos del paciente como pueden ver múltiples várices cambios tróficos de la piel ahí arriba de todo se ve en el muslo derecho digamos una cicatriz que fue la herida de bala que ha tenido el paciente y bueno el reemplazo de rodilla nosotros tenemos algunas preguntas como para hacer no sé si digamos querés continuar hasta un punto de la presentación y nosotros vamos con las preguntas vos avísame bueno y estas son las fotos pueden hacer las preguntas ahora ver qué es lo que sabía la gente para tratar esto pero esas son las heridas que tenía el paciente había estado hace 6 meses yendo al wound care y definitivamente ahí pueden ver que se cerró un poco la úlcera pero 6 meses de evolución sin haberlo cerrado eso es un problema que tenemos acá en los Estados Unidos que los wound care centers no refieren los pacientes a los especialistas digamos en la infecología porque pierden el negocio entonces es muy raro que el paciente venga haberme referido digamos del wound care sino que alguien le dijo que nos venga a ver para que le podamos cerrar la úlcera es como desierran la úlcera lo mandan al paciente vuelve los 6 meses con una úlcera de nuevo o sea que es el negocio perfecto para el wound care center por eso no lo mandan tratan la úlcera pero no le tratan la causa que está generando la úlcera exactamente perfecto bueno acá tenemos una pregunta propondría realizar un procedimiento de ablación endovascular con la úlcera venosa activa sí o no pueden pueden votar bueno tenemos un 84% que sí lo harían yo estoy un poco de acuerdo con esa con ese seguimiento no sé Federico vos cómo cómo realizás cómo seguís esto yo en general lo que hago veo al paciente lo hacemos el ultrasonido si viene con una úlcera nos fijamos si llega a estar infectada esa sería la única contraindicación de hacer una ablación no lo hago si la úlcera no parece estar infectada yo en general trato de hacer la ablación lo antes posible para que esa úlcera cierre lo antes posible en general estos pacientes vienen con úlceras que no vienen hace una o dos semanas son seis meses un año dos años de evolución y estos pacientes pasaron por 20 30 médicos diferentes y nadie le soluciona el problema lamentablemente bien la otra pregunta que tenemos es qué método no térmico utilizaría para el tratamiento infrapatelar del miembro inferior derecho C6 FOMS en acrilato procedimiento MOCA o ninguno bien veamos la respuesta del público parece la respuesta no ahí estamos bien sospechado lo mismo tratamiento con espuma en el 84% si en acrilato aquí no tenemos y MOCA también bueno contanos Federico cómo cómo continúa esto el paciente hiciese un plan de tratamiento el día 26 de mayo eso había sido el 5 de mayo pero habíamos visto el paciente el 26 de mayo se había puesto un band de vendas de tracción corta y medias de compresión el 26 de mayo se realiza ablación térmica con láser de la safena mayor por encima de la rodilla y se inyectó FOMS otra de 0.6% 7 centímetros en la safena debajo de la rodilla y varices en la periferia de la búlcera se aplicó vendaje de tracción corta con media elástica sobre vendaje se aplico se pone primero el vendaje y encima de eso ponemos la venda la media de compresión de 20-30 el día 2 de junio se realizó una semana después eso es una de las oficinas que yo voy una vez por semana o sea que lo vi el 26 el martes siguiente lo vi el 2 de junio se realizó la ablación de la safena menor en la pierna izquierda y el paciente hace seguimiento una semana después el 9 de julio para el ultrasonido y chequeo de la búlcera esos son los resultados después de dos semanas de haber hecho la ablación y haber hecho el FOMS la búlcera cerró las tres búlceras están cerradas el paciente no no podía agradecerlo más porque hacía ya seis meses que estaba con las búlceras estas abiertas y ya estaba deprimido la primera vez que me viven en la primera consulta se largó a llorar estaba con una depresión terrible ahora está súper contento bien muy bien ultrasonido de seguimiento pos ablación la safena derecha cerrada múltiples varices del lecho de la búlcera cerrada y no compresibles no hubo HIIT negativo para trombosis venosa profunda múltiples varices que continúan abiertas con reflujo de más de un segundo el paciente va a hacer cita para continuar dos sesiones más de escleroterapia que voy a dar con espuma de varices y tributarias que continúan con reflujo bien bueno creo que tenés otro caso puede ser sí a ver vamos con el segundo el caso número dos es un paciente masculino de 76 años de edad se presenta también a la consulta con valices edema de ambos miembros inferiores tiene pesadez calambre dolor de pierna fatiga por varios años y ha tenido varias tromboflevitis recurrentes historia quirúrgica reemplazo total de rodilla izquierda y menismos en la rodilla derecha medicación estaba tomando tansulocina levotiroxina hidroclorexina y fenofibrato ex fumador de un paquete por día por 15 años en examen físico las extremidades edema bilateral con cicatriz de reemplazo de la rodilla en la extremidad inferior izquierda y varices bilaterales estaba un C4A un C4A en lo que es el CIP classification y el BCS score 14 en la pierna derecha y 14 en la pierna izquierda pulsos pedios y tibiales posteriores positivos bilaterales también más 2 este es el Doppler del paciente tenía la safena derecha 7.8 milímetros y 3 segundos de reflujo la accesoria anterior tenía 16 milímetros y 1 segundo de reflujo la safena izquierda era 13.4 milímetros con 4 segundos de reflujo y a nivel de la rodilla tenía 8.1 milímetros y 1.7 segundos de reflujo con una safena menor de 5.3 milímetros y 1 segundo de reflujo también estas son las fotos del paciente se puede ver las varices que la pierna derecha tenía la accesoria anterior y la vena safena en la pierna izquierda esas varices yo pensé que era la safena anterior pero no era la safena anterior la safena anterior estaba competente viene una tributaria de la safena mayor bien entonces la pregunta en este caso sería ¿realizarías el tratamiento endovascular quirúrgico de forma bilateral simultáneo o en dos tiempos? damos un tiempito a que la audiencia responda y automáticamente saldrá la respuesta bien en dos tiempos 57% simultáneo en 43% contanos Federico que has hecho bueno la forma que funcionan las cosas acá en Estados Unidos hacemos en general una una vena a la vez a menos que estemos haciendo la safena y la accesoria anterior hay a veces que el seguro aprueba las dos y hacemos las dos en un mismo en un mismo procedimiento en general si no hacemos una safena y a los dos dos días hacemos la otra safena se hace todo en consultorio acá el procedimiento de la ablación más o menos toma 15-20 minutos se hace sin con anestumescencia se le da un valium al paciente de 10 miligramos y el paciente camina después el procedimiento son 15 minutos y tiene que caminar 10-15 minutos antes de subir al auto se hace sin ligadura no se hace en quirófano se hace todo en el consultorio acá y como digo toma 15-20 minutos hacer una safena mayor más o menos 15 minutos una safena menor y si lo hacemos con radiofrecuencia es más rápido todavía perfecto bien tenemos otra pregunta entonces para la audiencia ¿qué tratamiento elegirías para tratar las tributarias plebectomías simultáneo en la ablación de los trancos a fenos flebectomía en forma diferida espuma simultáneo con los troncos o espuma diferida bien vamos a esperar a ver cuál es la respuesta de la audiencia bien flebectomía en forma simultánea a la ablación de los troncos 41% bien es un poco lo que esperaba Federico contanos entonces cómo contamos con este caso lo que hice fue le hice la ablación de la safena mayor derecha y accesoria anterior en el mismo en el mismo momento después se hizo la safena mayor izquierda y la safena menor izquierda en otros apoyos digamos que fueron separados en otras en otras visitas lo que dos semanas después lo que hacemos hacemos las ablaciones la semana siguiente chequeamos el paciente estar seguro que la vena esté cerrada que no tenga un IGIT que no tenga una trombosis venosa profunda y lo citamos al paciente una semana después o sea que después de la ablación esperamos dos semanas para que se disminuya la presión de la vena después de haber hecho la ablación entonces en mi experiencia la espuma digamos funciona mucho mejor porque ya las varices han disminuido en tamaño significativamente dos semanas después empezó con Sotra de Col Foam 1% hizo 10 centímetros en la vena safena mayor debajo de la rodilla y tributarias de la pierna derecha y tributarias del accesorio anterior y luego el paciente recibió tres sesiones por pierna de Foam en un periodo de 8 semanas la concentración del Sotra de Col se incrementó a 1.5% y se usaron aproximadamente 15 centímetros por cada sesión y esos son los resultados después del tratamiento el paciente ya el edema mejoró muchísimo las varices se han resuelto y está mucho más activo ya no tiene más calambres dolores y pesadez durante la noche tenemos entonces creo que un último caso para presentar vamos con el último caso si querés y después pasamos a las preguntas del panel ¿te parece? ok el caso número 3 un paciente masculino de 78 años de edad presenta la consulta varices bilaterales dolor de edema calambres nocturnos paciente ha tenido tratamientos previos de ablación de zafena mayor izquierda y escleroterapia 3 años atrás en otra clínica ex fumador de un paquete por 20 años historia médica de hipercolesterolemia reflujo gástrico y hiperplasia benigna de próstata cirugía tuvo cirugía digamos de la columna baja ablación de la zafena mayor izquierda se realiza ablación láser en zafena menor izquierda y perforante de hueco poplite en este paciente si lo pueden ver acá se ven en la pierna izquierda en el nivel poplite la perforante esa era un tamaño que parecía una una manguera de de bomberos más o menos era gigante y de ahí venía todo sobre todo una perforante poplite y la zafena menor también estaba incompetente pero no estaba tan severamente incompetente como esa perforante el doppler venoso mostraba la zafena derecha que estaba con un reflujo de 0.7 segundos o 750 milisegundos que llegaba hasta la rodilla la rodilla para abajo estaba normal no se hizo nada en el momento este la zafena izquierda había sido había tenido una ablación hasta la rodilla y debajo de la rodilla estaba incompetente la zafena menor y la perforante poplite esa estaban como conectadas tenía 12.6 milímetros y 4.6 segundos de reflujo este es el doppler del paciente ahí pueden ver el tamaño 12.6 milímetros y está conectado justo con la vena poplitea lo que se hizo había hecho un láser de la zafena menor y de la perforante misma también el paciente se chequeó una semana después la zafena menor estaba cerrada después de la ablación la perforante de hueco popliteo estaba recanalizada en un 80% compresible con reflujo severo bueno a ver Federico tenemos entonces una pregunta frente a la recanalización temprana de la vena perforante poplitea ¿qué estrategia plantea? ¿una nueva ablación láser? ¿una radiofrecuencia? ¿foam? ¿mocas en acrilato? ¿un manejo conservador? veamos a ver qué dice la audiencia todos pueden votar ahora bien esperemos un poquitito ya obtenemos el resultado ¿cuánta medida de la poplitea dijiste Federico? ¿la perforante? ¿la perforante poplitea? sí 12.6 milímetros bien bien entonces foam en el 65% de los casos una nueva ablación por láser en segundo lugar con el 23% de los casos bien continúa con el caso en mi experiencia yo las veces que traté de volver y tratar de hacer la ablación con el láser se recanaliza el problema que hay tantos nervios que están cerca de la poplitea y que darle tanta energía con el láser esperame esperame dos segundos que te estamos perdiendo un poco la conexión a ver si podés comenzar otra vez ¿qué decías? perdón que en mi experiencia cuando trato de volver a hacerla de cerrar la vena con láser hay que darle tanta energía por el tamaño que tiene la vena esa que a veces puede llegar a tener un EGIT o un DVT en la poplitea o sea que trato de no no darte tanta energía aparte con todos los nervios y todo en el área esa a veces después tienen parestesias o sea que trato de no no usar digamos térmica si falló la primera vez dentro de ese tipo de perforantes de ese tamaño la espuma tiene tanta presión esas perforantes que en general se recanalizan si no se recanalizan en el momento son dos o tres meses después se terminan recanalizando acá pueden ver este es el Doppler que lo habíamos hecho la semana que seguía y pueden ver con reflujo severo en el segundo pueden ver que se comprime hasta un 80% hay un trombo ahí que quedó pero se reabrió y se puede ver en la última imagen acá que también el trombo está ahí está recanalizado y que está la poplitea ahí al lado se hace una cita para realizar el Benazil en la perforante poplitea se realiza el Benazil en la perforante poplitea y el paciente hace la semana después del seguimiento acá está el ultrasonido la perforante poplitea está cerrada acá se ve la la vena poplitea que está patente sin ningún tipo de glue extension o lo que vendría a ser el E-Hit del glue no se ve nada está justo como al ras del confluente safeno popliteo y la vena safena menor se nota ahí que está cerrada no compresible acá el próximo hay un hay un video que muestra cómo está el glue y que está compresible la la vena poplitea y ahí pueden ver el que la perforante se ha cerrado si no sé si estás teniendo un problema de conexión pero el video no se puede apreciar perfectamente a ver vuelvo de nuevo no hay problema se pudo ver ahí un poquito mejor continúa nomás porque estamos justo con el tiempo dale ok luego se realizaron tres sesiones de estrés de aplicar con espuma para hacer varices con reflujo usando sopra de col al 1% 10 centímetros y dos sesiones con polidocanol de 0.5 que se usaron 10 centímetros en esas dos sesiones para cerrar las varices de menor calibre de menor calibre esto es después del venacil y de la de la esperoterapia todas las la perforante esa poplitea que que tenía ya está cerrada el paciente podía sentir un poquito el el glue porque la forma que tuve que entrar entré con un este con un micro introducer entré hasta cerca de la vena poplitea y con el mismo gan del venacil empecé a poner digamos el glue dentro de la perforante y ahí está el antes y el después de de la perforante que ya no se ve más bueno muchas gracias esto es bueno muchas gracias por tu presentación muy lindo muy lindos casos nos has presentado vamos entonces a pasar con algunas preguntas del panel tenemos a la doctora Carolina Marquez Fosser que es también de nuestro grupo de flebología del hospital italiano Carolina si estás ahí así muchas gracias Federico por la presentación muy buena me parece que siempre que uno pone casos clínicos lo hace mucho más dinámico más llevadero digamos siempre se hace por ahí difícil es el tema de los webinars y estar mucho tiempo sentado y lo hace muy dinámico así gracias y la pregunta es sobre el baritena porque bueno por cuestiones de costos obviamente la experiencia en Argentina no es muy alta si no es nula y quería saber dos cosas una es cuando uno tiene la lata de baritena de costos si no me equivoco 3.800 dólares una lata para cuántos pacientes alcanza esa sería la pregunta uno y la pregunta dos es si uno no tuviera en cuenta el tema costos y pudiera usar tanto baritena como FOAM qué beneficio tendría el baritena en relación con el FOAM porque uno elegiría uno y no el otro en cuanto a porcentaje de renalización complicaciones o cualquiera de las sobre todo digamos el baritena disminuye la cantidad de efectos adversos Morrison él fue uno de los que hizo los trials de baritena y él siempre habla en los congresos sobre el baritena y él hacía este eco transgraniales y mostraban que la fuma del regular FOAM que se hace en la oficina tenía muchos mayores efectos adversos que lo que era la de baritena con oxígeno y dióxido de carbono se diluye más rápido entonces hay menos efectos adversos eso sería una de las digamos de las ventajas de usar el el baritena el único problema es que los seguros no lo cubren mucho acá y el el costo de de lo de lo que es el canister el otro el otro tema que tiene el canister es una vez que se activa tiene que ser usado en un mes después del mes ya se tiene que descartar esa es otra cosa que uno tiene que tener todos los pacientes que va a hacer el baritena y los tiene que tener en en ese mes o dos tres semanas hay veces que es difícil encontrar los pacientes porque los seguros a veces no lo quieren cubrir lo que se se puede sacar de una de las canister de baritena en general lo que te lo que dice BTG es que los se hace se purga primero la la jeringa y se se tienen que tirar más o menos tres a cinco mililitros los primeros tres a cinco mililitros de la espuma se tiran para poder tener una espuma más homogénea con el corto ese yo trato de a veces en vez de tirar cinco mililitros tirar dos mililitros para poder este mientras no tenga unas burbujas grandes no hay ningún problema y no he tenido ningún problema o sea que trato de no tirar tampoco los cinco mililitros entonces como que se puede usar un poquito en un poco más de pacientes en general en general uso 10 centímetros por paciente de varitina y eso más o menos puede más o menos unos cuatro pacientes cuatro o cinco pacientes puede hacer cuatro casos con un canister gracias Federico vamos a pasar no sé Carlos tenés otra pregunta pero pasamos al siguiente panelista la doctora Mariana Dota que ya había hecho una pregunta anteriormente si querés Mariana hola Federico bueno muchas gracias muy interesantes los casos y lo que vi en dos de los casos en los que se menciona insuficiencia de la venas afena menor que trataste con láser ¿por qué no en estos casos hacer con FOAM que está comprobado que tiene altas tasas de oclusión y baja residuva? el FOAM para lo que son las venas afenas menores no lo uso mucho lo uso si el paciente no tiene seguro pero prefiero digamos la ablación térmica porque tiene un 98% de efectividad el térmico versus el el FOAM que son entre 80 85% hasta 90% dependiendo de las manos de quien esté el FOAM eso depende mucho de la técnica también de FOAM pero yo trato de hacer térmico sobre todo digamos en troncos safenos ya sean safenas mayores menores o accesorias a menos que no pueda para lo que uso el varietina si el seguro lo cubre son neovascularizaciones de la safena accesoria anterior o lo que son safenas mayores debajo de la rodilla si el seguro lo cubre también lo uso en esos casos pero es caro si uno está mandando el seguro un bill para una ablación térmica y a las dos semanas está mandando un bill para un varietina los costos digamos se van por las nubes sin ser varietina por ahí la técnica de FOAM que bueno por ahí en nuestra práctica para lo que es safena menor nos resulta bastante útil con ya te digo altas tasas de producción entonces me genero esa duda el otro problema que tenemos acá es que el varietina que no está no está indicado para la safena menor es la safena mayor debajo de la rodilla por encima de la rodilla accesorias y tributarias no está la safena menor indicada por la FDA para tratar este venas a safena entonces el seguro no nos cubre para poder hacer una ablación con FOAM o ya sea varietina o sea más que todo vamos con lo que es lo que cubre el seguro y es lo que usamos de tratamiento un poco claro un poco la elección se basa más por ese factor que por una elección de método libre que harías vos digamos exactamente el venasil lo cubre únicamente medicare que vendría a ser el PAMI de allá de Argentina ese es el que cubre el venasil los otros los seguros comerciales no lo cubren o muy pocos lo cubren el varietina hay únicamente dos o tres seguros que lo cubren y todos los otros seguros no lo cubren acá en la Florida específicamente el varietina no lo cubre medicare pero hay otros estados que sí lo cubren ya que depende también del estado que uno esté trabajando son los diferentes el MOCA acá yo no lo uso por el problema de que no lo cubren los seguros si lo cubriesen los seguros también estaría mi armamento digamos el tratamiento pero lamentablemente en la Florida medicare y los comerciales digamos no lo cubren en un momento habían empezado a cubrir algunos de los seguros comerciales y ahora lo dejaron de cubrir bien gracias Federico gracias Diana Fanny si tenemos alguna pregunta del público que quieras hacer que sea más relevante quizá si pregunta el doctor Jerónimo Yrigoyen cómo trata las perforantes porque vimos que mostró un caso el doctor Richard que trató primero con láser y después ven así en líneas generales cómo qué método elige para tratar perforantes depende mucho del lugar de la perforante del tamaño de la perforante si es una perforante poplitea de esa como la que mostré de 12 15 hay perforantes hasta 18 milímetros que he cerrado es difícil haberse cerrarlas con con métodos térmicos en general con lo que son el foam a veces tengo miedo de que vaya a ser un divitivo ese trato de no usar tanto el foam para cerrar a menos que sea una perforante peronea que no sea tan grande lo puedo cerrar muchas veces sino el láser es lo que más uso para cerrar las perforantes pero es como no hago tampoco muchas perforantes a menos que el paciente tenga cambios tróficos de la piel o una búlcera los seguros acá no cubren las perforantes Federico el doctor López Dambola pregunta qué longitud de onda de láser usas el 1320 de CoolTouch ok perfecto bueno ¿hay alguna otra pregunta Fanny? creo que no si hay una pregunta Bernan si hay una pregunta de Santiago de Salas que me gustaría por ahí que en parte respondió un poco Federico si ahí la vi la viste si la pregunta es la respondió ¿cuál es el criterio para decidir láser radiofrecuencia xenonocrilato FOAM en insuficiencia de venas a pena mayor un poco de acuerdo a lo que Federico deja ver es que a procedimientos más o menos similares en efectividad la decisión de usar uno u otro pasa por lo que la obra social te autorice ¿verdad? si sobre todo es lo que la obra social autorice hay ventajas y desventajas con todos los métodos la ventaja del Benasil es que el paciente no tiene que usar las medias se hace una sola función con lidocaina el paciente puede ir a hacer ejercicio de alto impacto inmediatamente levantar cosas pesadas hay muchos pacientes míos que están cuidando a la esposa y tienen que levantarla de una silla a la otra porque está en silla de rueda entonces si hace una ablación térmica no podría estar haciendo eso por 5 o 7 días que no levante cosas pesadas si la vuelven así lo puede hacer inmediatamente la desventaja del venacil es que si el paciente tiene más de dos alergias yo directamente no lo uso he tenido dos reacciones alérgicas de las cuales una fue bastante severa entonces yo busco los pacientes que puede usar el venacil y creo que se van a beneficiar de ese procedimiento y cuáles son los otros que puede usar ablación ya sea radiofrecuencia o láser bien Federico tengo una última pregunta que la hace el doctor Marcelo Venecia él pregunta si en pacientes con insuficiencia de venas afena parva o externa en todo el trayecto y con terminación conjunta con venas generales ahí en esos casos realizás FOM realizás algún otro tipo de procedimiento térmico o no térmico el tema de las afenas menores que están conectadas con las gemelares trato de no usar el FOM por el tema de las trombosis gemelares puede pasar bastante yo creo que esa es una de las indicaciones por el cual el polidocanol varitina no fue aprobado por la FDA para ser usado acá en los Estados Unidos para hacer la afena menor o sea que si hago algo y pasa algo puedo llegar a tener un juicio o sea que no lo uso uso en general métodos térmicos o a veces puedo llegar a usar si es un paciente de Medicare puedo usar cianocrilato dependiendo del paciente perfecto ¿con cianocrilato no tenés el mismo riesgo que con el FOM de que haya alguna algún pasaje del cianocrilato hacia la gemelar? no no he tenido el problema ese tiene más control el glue que el FOMBOS viaja y se mete por todos lados el cianocrilato es más espeso por lo menos el venacil no el burco es más espeso y uno tiene mayor control y sabe dónde lo puede colocar no he tenido problemas he tenido una trombosis venosa profunda con el venacil que había sido de la vena había sido de la poplitia pero no había glue extension estaba por debajo digamos la poplitia por debajo de la unión safenopoplitia me pasó digamos que tenía un dbt con el venacil pero fue un caso que tuve y yo no creo que fue relacionado con el glue porque el glue no estaba en el sistema venoso profundo y no había glue extension tampoco bien bueno muy bien creo que ya damos por terminado entonces este este encuentro muchas gracias a todos por la participación gracias a la audiencia a los panelistas gracias obviamente gracias a Federico Federico y Paola muy lindas conversaciones y muchas gracias también al doctor Paulini y al doctor Sierra por tus aportes por favor nos estamos viendo si Dios quiere en dos semanas en un próximo encuentro ya les va a llegar el aviso del tema que vamos a tratar ¡Gracias!